Hola muy buenas, volvemos de nuevo con Home Assistant. En el último vídeo me quedó pendiente hacer algún tipo de instalación desde Hacks. Lo haremos hoy. Entre las instalaciones tenemos integraciones, plugins, temas. He escogido temas porque al final es una cosa que todos acabaremos instalando solo para cambiar los colores y el fondo pantalla. Temas tenemos muchísimos. He visto este que aparte que como colores está bastante bien. Son dos opciones. Una es instalar el tema y aparte hay que instalar un plugin para hacer el cambio que la barra también coja sus colores y así. De esta manera hacemos doble instalación y vemos cómo he instalado un tema y cómo he instalado un plugin. Para instalar el tema, el tema como veis es un tema iOS así con todo redondito. Aquí va informando un poco. Se le pueden cambiar los colores de pantalla. Hay un sitio para descargárselos. Aquí el siguiente y ya está. Aquí al final pone instrucciones. Vamos a la instalación. Se da aquí al install. Va. Ya lo he instalado. Ahora vamos al siguiente paso. La primera vez que instalamos un tema hay que añadir nuevas líneas de código en el configuración, en el fichero de configuración que aquí nos lo ponen. Aquí en esta línea, frontend y temas. Para decirle que vaya a buscar la carpeta de temas, los temas. Vamos a la carpeta de configuración de Home Assistant. Lo tengo aquí, ya preparada. Vamos al fichero de configuración. De acuerdo. Aquí ya lo tengo nada porque es una instalación casi limpia. Lo pongo por aquí. Y pondremos estas líneas. Frontend y demás. Aquí pensar siempre en los espacios en el tipo de ficheros. Y copiamos este. Guardamos. Y nos vamos a reiniciar Home Assistant. Para coger los cambios. Probamos. Y reiniciar. Como os he dicho, esto es solo la primera vez. Si después instaláis más temas, ya no hace falta ir al fichero de configuración y añadir las líneas. Vamos a ver si ya ha acabado. Vamos a refrescar. Bueno, pues ya lo tenemos. El tema. Para activar el tema, tenemos que ir a nuestro usuario. Aquí abajo. Y aquí ya vemos que se nos ha activado esta parte de tema. Esto viene por defecto desactivado. Y ya nos sale el nuevo tema. Pues lo marcamos. Y ya se nos cambia toda la interfaz. Podemos ver aquí. Ya lo tenemos ya con bordes redondeados. Pero aún nos queda el fondo pantalla y la barra de arriba. Ponemos a Hacks. Aquí ya nos sale el que está instalado. Vamos al tema que hemos instalado. Y vamos abajo del todo, que están las instrucciones para activar. Bueno, estamos aquí. Aquí es esta línea. Hay que añadirla para que coja el fondo de pantalla del color este verde que nos pone. Hay que añadirlo a este archivo. O usar el libro RAW. Vale. Yo lo hago copiar. Yo lo que haré aquí es abrir otra pantalla. Para no... Así lo tengo preparado. Me voy aquí. La pantalla principal. Esto lo haremos desde aquí. Vamos aquí. Confuente de franquiciario. Volvemos. Editor de confusión en bruto. Vamos aquí. Por donde se veis más cosas. Yo tengo nada aquí ya de momento. Le pongo un intro. Y pego... Esto. Lo guardo. Lo cerramos. Y ya vemos ya que tenemos... El color de fondo ya cambiado. Ya lo hemos puesto. Ahora nos queda la barra de arriba. Para instalar la barra de arriba es lo que decía antes que hay que instalar un plugin. Que es el Custom Header. Vamos a instalarlo. Aquí. Bueno, vamos aquí mismo. Hacks. Plugins. Header. Pues le damos a instalar. Y ya está. Los plugins, en la mayoría o casi todos, saldrá esta opción. Hay que añadirlo a Home Assistant. Vemos que sí. Esto lo que hace es añadir un recurso más como librerías para que ejecute cosas. Vale. Lo tenemos instalado. Lo salimos. Y vamos. ¿Qué nos dice aquí? Se ha ido para atrás. Por lo mismo. Tenemos que añadir esto. Con el plugin instalado. No lo dice, pero es el mismo fichero de aquí arriba. O sea, tenemos que ir al mismo sitio y añadir este código. Lo mismo. Copiamos. Me voy aquí. Lo mismo. Confío en interfaz de usuario. Edición en bruto. Y lo mismo. Hago un intro. Le hago espacio aquí. Y le hacemos un pegar. Aquí. Lo dejamos. Lo hacemos. Lo tabudamos todo. Esto va aquí. Sí. Y ya está. Guardamos. Y ya tendría que funcionar. Cerramos. Y la madre va a quedar mal. No. Ya hemos quedado. Ya tenemos la barra de arriba ya también customizada como nos ponía aquí en el ejemplo. Lo podemos ver. Ha quedado igual. Lo de aquí. Lo de aquí. Lo de aquí. Ya está. Aquí tenéis más. Si tuvieseis iconos, pues saldría iconos. Y así. Pues poca cosa más. Ya tendríamos el tema. Instalado. Aquí como va a ver. Si no sé si habéis visto. Cuando le dais aquí. Os sale también la opción del plugin que hemos instalado. Desde aquí aún podríais cambiar alguna cosa más. Eso lo dejo para vosotros. Al final lo que hemos dicho aquí en el código es activar opciones de aquí. Pero bueno. Como nos lo ponéis ahora en el ejemplo, pues... Y poca cosa más. Este tema, por ejemplo, como he dicho, podéis descargar fondos de pantalla. Y no sé si hay alguna cosa más que tenga. Pero... Al principio ya está. Pues nada. Espero que os haya gustado. Y... Hasta la siguiente. Saludos.